Otra cosa que les iba a decir, el acento de Sanji era chileno, no era un acento cubano, era un acento chileno Hablaba como muy, muy raro, no sé cómo explicarlo, pero hablaba como esa cosa, esa vibra de Chile Siento que era chileno Escúchame, weón No, chicos, es que no decía weón Chicos, los chilenos no porque digan weón ya, ya, es de Chile, no, 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 no El acento, los de Chile tienen un acento así como Lo que pasa es que yo no sé cómo hablar como chilen, algo así, ¿entienden? O sea, como que lo hacen rápido y tienen como la entonadita al final Pero entiendan de que así estaba hablando él, o sea, así mismo estaba hablando Es un acento más como español, ¿ven? A lo que me refiero Hacen como la entonadita y al final le echan el tumbao al final, muy al final Ese es el, eso es lo que Creo que así es como suena un chileno Creo yo No, 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 no